El gobierno mexicano incrementó las deportaciones un 33% durante el mes de junio, según confirmó el Instituto Nacional de Migraciones. Las autoridades mexicanas deportaron un total de 21.912 indocumentados centroamericanos, tras enviar a más de 6.000 miembros de la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala. En este contexto, el presidente estadounidense felicitó a su homólogo mexicano por el trabajo contra la migración ilegal y afirmó que los aranceles ya no son una amenaza.